Niña, sí, miedo es lo mejor para nosotras, para aprender a montar bici, para aprender que nosotras no tenemos que tener miedo y, por ejemplo, si uno se cae, volverse a levantar y seguir luchando por sus sueños. Valorín cuando quiera se puede unir al grupo. Era una sandía gorda, 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 era una sandía gorda, 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 que quería ser la más bella del mundo, que quería ser la más bella del mundo, y para el mundo conquistar, y para el mundo, niñas sin miedo, es una diversión. Sí, sí, no aprendí a nadar. ¿Qué enseñan? Yo hago manillas, entonces pues cuando tengo tiempo libre o cuando estoy aburrida, triste y demás, pues yo hago manillas así, como por ejemplo esta la hice cuando yo estaba llorando, no sé por qué, no me acuerdo bien. Entonces pues yo hago según la emoción que tengo cuando, digamos, está verde, era porque o sea, no sé, como que estaba un poquito loca, no sabía qué hacer, entonces pues dices y todas son como que sentimientos que yo expreso. Niñas y Mio es una fundación que ayuda, la niña les enseña que son el sexo fuerte o cosas así, entonces pues por eso esta fundación, no sé, por eso hay muchas niñas, porque gracias a ella les enseña, les enseña varias cosas como por ejemplo, que nosotras somos muy especiales, que no nos tenemos que dejar de nadie y que somos muy valientes. Yo no sé si ustedes sabían que las niñas también pueden cambiar el mundo, ¿ustedes sabían eso? Entonces siento esta emoción, que es el aburrimiento, entonces ustedes piensan, van a sus dibujos, que es el mapa de su cuerpo y van a decir, yo en tal parte de mi cuerpo siento el aburrimiento. Y si quieren pueden escribir por qué en esa parte del cuerpo. Es una, los derechos de cuidarnos, nuestros cuerpos y el sentimiento. Yo siempre he dicho que Niñas sin Mio es una fundación muy buena porque ahí nos enseñan hartas cosas como la educación, que debemos respetar a los mayores y debemos respetarnos a nosotros mismos. Pues en un taller que nos hicieron, nos hicieron que en una hoja y tenía los colores de los semáforos a ver qué era lo que alguien podía tocar y qué no podían tocar. Pues, por ejemplo, a mí me pasó una vez una historia donde un señor me quería llevar a la casa a la fuerza. Pues, yo qué hice, pues yo retomé y salí corriendo y le conté a mis papás. Y mi papá, mi papá fue a la policía, habló y dijo que tenía que él levantar una denuncia sobre, sobre acoso. ¿Pueden terminar de coloniar? ¿Y por qué creen que cada una, su cuerpo es su territorio? ¿Por qué nadie lo puede tocar? ¿Tú? ¿La alegría? ¿Y en qué parte del cuerpo la pusiste? En el corazón, qué chévere. ¿La seguridad? ¿La seguridad? ¿Y en dónde la pusiste? En todo mi cuerpo. ¿En todo tu cuerpo? En todo tu cuerpo. ¿Tú te sientes súper segura cuando andas en bici?